Salgo a dar la cara, sin mochar la cara No digo que no tengo miedo, pero es que tengo mucha rabia Llevo mi mochila, un poco de benzina y la mirada Fija en quien te vigila, llevo una piedra y una bala Aún así no bajo la mirada Por toda esa gente asesinada, a mano del Estado Quedó poco y nada, que aún no queda por platalón subastado Prometen y cumplen nada a favor del pobre, por supuesto Rico gana, sobre presupuesto queda expuesto Pero aquí nadie cambia nada, disparan a plena luz del día a la sucia policía Por oponerte a mostrarle la cédula, o por oponerte a una hidroeléctrica Para ello somos la molestia, y no la respuesta a este eterno malestar Y nosotros, todo lo contrario, si nacimos bien pobres repartidos por los barrios A la pata y al combo con el libro y el diccionario No juntando monedas y rabia por lo que nos han robado ya Por lo que nos han robado Ya, ya, ya nadie puede tapar el sol con un dedo Ni meter bajo la alfombra todo su sucio juego Ya no queremos políticos, cínicos, ni asesinos milicos Ni menos fascismo, queremos ser nosotros mismos No representantes ilegítimos que mueven los hilos de este pan y circo Traigo contra info, depende de ti, Miss No caigas a la vis, acá nada está claro como es que murió horcado en un calabozo Y que nadie haya mirado en quien vaya a confiar Esto está pa' explotar y ya es tan evidente que nadie quiere mirar Ni menos hablar en la teoría conspirativa tan repetida que se volvió tan real Que la puedes palpar, sometieron hasta tu identidad Ya nadie sabe dónde viene, mucho menos dónde va Afírmate de tu certeza, pase lo que pase, pese lo que pasa Confía si nadie te retrasa, no sigas a la masa Se acalla tu coraza, que todos somos sensibles No somos máquinas, somos animales Que por siglos intentan domar, acallar, apaciguar Si no es con cárceles, con pastillas da lo mismo Es prisión igual, estaba dedicada a lo y las privas de libertad Y por los que en la calle luchan aún por dignidad Recibiendo los perdigones de esta yuta culiá En este país de mierda donde los políticos entienden todo lo contrario En este país de mierda donde los políticos entienden todo lo contrario Desde esta la calle los políticos entienden todo lo contrario